El jilguero grande es un pájaro nativo de regiones andinas del suroeste de Sudamérica. Se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes, en Argentina desde Salta hasta Santa Cruz, en Chile desde Antofagasta hasta Talca, y localmente hasta el sur de Magallanes. Esta especie es considerada bastante común en su hábitat natural que son los pastizales y arbustales abiertos de altura, y cerca de habitaciones humanas, mayormente entre 1800 y 4000 metros de altura, aunque en su rango sur se lo encuentra sobre los 500 metros. Se supone que se trasladan elevaciones más bajas y probablemente se desplazan hacia el norte en invierno, pero gran parte de esto no está documentado. Presenta dimorfismo sexual. El macho es de un color amarillo dorado por todo el cuerpo, excepto las alas que son de un color olivazo amarillento. La hembra y los ejemplares jóvenes son de un color olivazo con pequeñas pintas amarillas. Se los ve en grupos que son bulliciosos en época reproductiva, concentrándose estacionalmente en bandadas. Son bastante terrícolas, principalmente cuando buscan comida. Se alimenta de semillas, larvas, arácnidos e insectos. También aprovechan migajas y otros alimentos dejados por los humanos. La temporada reproductiva es de diciembre a febrero, aunque puede reproducirse un poco más tarde en el extremo sur de su área de distribución. Hacen su nido colonialmente en agujeros o grietas, en acantilados y barrancos rocosos. También en cavidades similares en edificios de adobe o en paredes de piedra. No está globalmente amenazado. Puede ser común o incluso abundante localmente, pero es poco común en el extremo sur del rango de distribución. Probablemente no se conozca completamente su distribución real.